Amigos, muy buenos días. Hoy vengo a recorrerles el barrio La Alhambra. Ya les voy a mostrar y les cuento algo de su historia. Espero que les guste y les deseo un feliz y maravilloso día. Y aquí el edificio que ustedes están viendo. Estamos ubicados en la autopista norte con calle 116. Este es el edificio Torres San Marcos. Y esta es la autopista norte. En este costado encontrarán un pequeño centro comercial. Este barrio La Alhambra, estos edificios son más o menos de los años de 1970. Estos de forma circular son más o menos 1.700 unidades y tienen en sus primeros pisos locales comerciales. Estaban unidos por plazoletas. Y alrededor de estos, a partir de los años 75, se empezaron a construir edificios individuales por toda la avenida Pepe Sierra o calle 116. Esto logró aumentar la desificación de la población en el sector, ya que solamente existían casas de primeros y segundos pisos, ocupando grandes áreas. Por lo general, todos estos edificios son sin ascensor y son de 5 pisos. Y con los locales en los primeros pisos para evitar la salida hacia otros sitios de las personas y que tuvieran las cosas a mano. Cuando esto termine en esto, esto va a quedar muy bonito porque los restaurantes y todas las cafeterías que logren su ubicación aquí, al frente de esta plazoleta, pues va a quedar muy bonito desde que quede con una buena decoración. Y aquí hay uno que se llama Cocina Consciente, muy bonito el restaurante. Y ven qué bonita la decoración de sus mesas. Alrededor de la calle 116, se realizaron edificios así de este estilo. Son todos edificios de 5 pisos. Estos edificios se diseñaron así, ya que la gente no estaba acostumbrada a las grandes alturas de edificios de 15 o 20 pisos. Y pues Bogotá únicamente hasta ahora estaban los edificios de oficinas. Y obras como las Torres del Parque, Torres Blanca se estaban empezando. Aquí podrán percibir, y ahorita les muestro, les tomo una toma más detallada de lo que eran las antiguas casas aquí en la Alhambra. Aquí estos apartamentos que quedan sobre la autopista norte. Al fondo del edificio paralelo 108, que se cambió de nombre. Y la torre San Marcos. Y aquí el centro comercial que hay en el sector. Bueno, aquí les muestro una manera más detallada de las casas. Esto empezó a crecer después de los años de 1960, cuando ya barrios como la Castellana, Pasadena, ya estaban bastante. Y aquí quedaban muchos lotes. Entonces se empezaron a construir casas de este estilo. Casas grandes de 200 metros. Y un poquito más. Al fondo los edificios. Al costado tenemos el centro comercial Alhambra Plaza. Aquí hay pequeños locales, papelerías, remontadoras, lavanderías. Y en este costado tenemos el conjunto Santa María del Alcázar. Bueno, todos los edificios de este sector, por lo general, son sin ascensor. Son edificios de cinco pisos. Que era lo que se utilizaba en la época de los años 70. Y aquí el centro comercial, miren que bonito. Aquí les detallo lo que es la autopista norte. Y al frente tenemos la estación Pepe Sierra. Queda en la calle 116 con autopista norte. Estos son los paralelos 108, como vean, vean. Las torres. Aquí tenemos el puente peatonal que atravesa la autopista. Puente peatonal y ciclovía. Se atraviesa aquí la autopista. Y este es el río Molinos. Este es el que divide el sector. Del río Molinos hacia el norte empieza lo que es el barrio La Alhambra. Hacia el sur tenemos los barrios Estoril, Pasadena y Puente Largo. Aquí les detallo con más lujo lo que es el caño que atraviesa aquí. Esto anteriormente era un río, hoy es un caño de aguas fétidas que nace arriba en los cerros orientales. Bueno, este es el conjunto de edificios paralelos 108. Quedan en el límite sur de lo que es el barrio Pasadena. Qué bonito. Y en este costado el puente que atraviesa la autopista. Y en este costado el puente que atraviesa la autopista. Bueno, estas son las casas que hay en el límite sur del barrio La Alhambra. Y este es el caño que atraviesa el río Molinos. Como les dije, este río nace arriba en los cerros orientales. Por los lados de la calera. Y desde allá se empieza a contaminar. Aquí cuando ya llega a este sector ya está muy contaminado. Porque ya ha atravesado todo lo que es la zona de Santa Ana Oriental. Y Santa Ana Occidental. Y es donde empieza ya a contaminarse definitivamente. Aquí debe quedar la casa de los siete enanitos. Están durmiendo ahí. Y aquí podrán detallar lo bonita de estas casas del sector. Miren, estilo español. Qué bonitas. Aquí hay varios estilos de casas. Son casas de uno y de dos pisos. Este barrio es Strato 5. Es muy bien ubicado cerca a la autopista Norte. Es calle 116. También adicional está muy cerquita a la avenida Suba. Y aquí podemos observar que ya el estilo cambia. Hay unas casas que las han remodelado. Son con ladrillo a la vista. Pero siguen siendo casas de uno y de dos pisos. Esta es la carrera 53 que atraviesa un costado de una parte del barrio, la Alhambra. Y aquí hacia el sur, allá queda el barrio Puente Largo. Y aquí en la parte de Alhambra Sur tenemos una iglesia de Jesucristo de los últimos días. Esta es una iglesia mormona. Esta es una iglesia de Jesucristo de los últimos días. A este costado ya estas casas son de estilo inglés. Y a este costado tenemos los edificios que van sobre la calle 116. Y en el costado norte del barrio La Alhambra, que es su límite, tenemos lo que es el barrio Malibú. Aquí los últimos edificios de La Alhambra. Miren. 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 Gracias por ver el video.